¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes sean bienvenidos a Sekiro Shadows Die To Eyes. Estamos listos para continuar nuestra aventura. Aquí estamos en cierre precisamente y ya estamos para destruir a Ishinashina. Esto se termina ahora. Nos volvemos hombres o que vivimos siendo payasos. Y ayer quedé como payaso la neta. Por más que lo intenten... No, no, estuve de las dos horas y media de transmisión, una hora peleando contra Ishin. Que creo que fue, digo, un prueba y error medio raro y complicado de entender. Pero pues bueno, aquí estamos, gente. Ya listos para darle. Estoy terminando los detalles de la transmisión. Así que espero nos puedan acompañar. Gabriel, ok, 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 mi querido Gabriel. Yo creo que sí lo hacemos. Va, va, va. Uy. Ay, güey, la segunda fase. Lo avanzó de la segunda, cabrón. Vaya, ni siquiera le rompo la pastura, cabrón. Vamos, pues. Vamos, pues. Mi Gregory, lo intento a mi Gregory. Vamos a hacerlo bien. Y te vas, te vas de la... Pá, oiga. ¡Vaya, chica. Así que, me puede. Oiga, chica. ¡Vaya, chica. ¡Vaya, chica. ¡Vaya, chica. Y, chica. ¡Vaya, chica. Vamos gente Vamos gente Ok mi black Vale 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 mi black Vale 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 Wow Rusty Eu no Tik Q晚 Que Algo Algo A ¡Suscríbete! ¡Eje perro bastardo, cabrón! ¡Déjame curarme, culo! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Fuera mierda! ¡Muere mierda! ¡Acá está el puto! ¡Acá está el perro mierda! ¡Acá está el perro de cagada! ¡Acá está el perro de cagada! ¡La mierda ese! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡El jefe más difícil de pinche! ¡From software me la pela, güey! ¡Let's go, cabrón! ¡Me costó sudor, cabrón! ¡La batalla más no poder, güey! ¡Pero me ganó la inteligencia, güey! ¡Recordé que tenía por ahí varias cosillas que podía utilizar! ¡Y este fue el momento, güey! ¡Ay, gente! ¡Dejen su like, güey! ¡Gy, güey! ¡Yo estaba buscando un video para ayudarte a ir! ¡No, mi Juan! ¡Ya está, güey! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ay, cabrón, güey! ¡No, mames! ¡Estuvo bien diabólico, güey! ¡Bien diabólico, güey! ¡Se hizo el milagro, banda! ¡Let's go, my Grace! ¡Es que en serio...